petro prepara un autogolpe por miguel uribe turbay a través de 50 x arroba miguel uribe t copiando a los dictadores de la región dos puntos petro comenzó asegurando que se estaba iniciando un golpe blando en su contra lo hizo cuando la fiscalía inició la investigación en contra de su propio hijo luego las confesiones de enriquecimiento ilícito y lavado de activos después inició el proceso constituyente por el supuesto bloqueo del congreso lo hacen para chantajear a los congresistas e imponer la aprobación de las reformas destructivas por cierto para solucionar los problemas del país no se requiere una nueva constitución se necesita un buen presidente ahora dice que se adelanta un golpe de estado por las investigación sobre la financiación ilegal de su campaña petro debe recordar que ningún colombiano está por encima de la ley hay suficiente información que demuestra el mal manejo de recursos durante su campaña presidencial con base en los escándalos de corrupción provocados por petro y su gobierno pronto será él quien dé un autogolpe y cierre el congreso dirá que el congreso está corrompido de ser cierto el pago de sobornos para aprobar las reformas debe recordar petro que es su gobierno quien lo corrompió y por lo tanto es el determinador de este delito colombia necesita respuesta rápida de las entidades de control para evitar que petro destruya la democracia cero impunidad no caigamos en su trampa no